¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Bienvenidos al Giant Spain, bienvenidos al Clásico. Si todavía os habíais quedado con ganas de más Call of Duty, pues os traemos uno de los partidos más míticos que se han jugado jamás en la LVP. La primera final de Call of Duty, la final de la Final Cup 2. Y para comentar el primer mapa, me va a acompañar Axel. Así es, Prieto. Tenemos un auténtico partidazo recordado por muchos. Yo creo que recordado prácticamente por todos. Quien no lo recuerda es porque no lo vivió, pero todos los que lo han vivido lo recuerdan como uno de los mejores partidos de Call of Duty, uno de los que empezó todo este movimiento. Hay que decir que nosotros, evidentemente, como muchos de vosotros ya hemos visto el partido, pero no nos acordamos. Yo al menos personalmente no me acuerdo exactamente de los resultados de cada mapa. Así que vamos a intentar un poco revivir también el partido desde el punto de vista de la hora. Por cierto, la semana pasada os dimos a votar entre cuatro de los partidos más memorables que se han jugado en The Call of Duty en la LVP. Ganó este Giants contra Payne. Ganó por votaciones y da la casualidad, Axel, de que esta semana se cumplen cinco años de ese partido de ese Giants contra Payne que se jugó la primera semana también de marzo de 2012. Se cumplen cinco años esa semana del partido. Así que, bueno, bien, ¿no? Que lo demos cinco años después. Una buena manera de celebrar el aniversario. Recordamos el hashtag para este partido, no para el día de hoy, pero sí que para este partido que es Giants Payne. Así de sencillo, así de fácil. El partidazo de la Final Cup número dos, la gran final, pues fue Giants Payne. El hashtag que para este partido va a ser Giants Payne. Todo junto. Ahí nos podéis mandar todo lo que queráis sobre este partido. Y, bueno, yo lo primero que os preguntaría es si lo vivisteis vosotros en aquel momento. ¿Cómo lo vivisteis, no? Así que yo creo que es una buena manera para arrancar el hashtag. Bueno, cuéntame un poco tu experiencia personal, porque hace cinco años todavía éramos muy jóvenes los dos, pero cuéntame un poco desde dónde viste el partido, dónde estabas, por qué casteando todavía no. Yo estaba allí, yo estaba allí. Ahí en uno de esos del público, podría ser uno de ellos. Sí, estaba en el público y la verdad es que, bueno, fue un partido muy intenso. Era un partido de auténtica locura, Prieto. Era un partido que, bueno, juntaba dos comunidades distintas, porque la de Giants era más como los más competitivos. En cambio, Payne tenía a la comunidad más, un poquito más grande, porque tenía gente de YouTube y demás. Sí. Y, bueno, era como un, ¿sabes? Un choque ahí de... Aunque parezca mentira, en esa época Giants no eran los favoritos para esa final, ¿no? Sí, claro. Que lo era el equipo de Payne. Y nos vamos a desvelar, evidentemente, el resultado final del partido, que muchos ya sabréis, sino que vamos a dejar que lo viváis desde el principio, como si el partido se estuviera jugando ahora. Ya nos podemos ir con el primer mapa, Axel. Recordamos los modos. En esa época no había hardpoint. Se empezaba con tomar la bandera y el primer mapa de esa final fue este, tomar la bandera en bootleg. Así es, tomar la bandera en bootleg fue el primer mapa de esta gran final de la Final Camp número 2. Estamos ya con esta partida, estamos ya con Tohor. Fíjate, el espectador también, que, bueno, ha cambiado muchísimo desde entonces, pero estamos ya con Tohor. Vamos a hacerlo como si estuviéramos en directo, como si esto fuera la final ahora mismo. Acaba de empezar la gran final. Giants contra Payne y Gobs que consiguió una baja. Esto es mucho más tranquilo que lo que vivimos actualmente con Hardpoint. Tohor consiguió una baja ahora, precisamente eliminando a Gobs y la mucho tradeo. Vamos a ver en este tomar la bandera. Un modo más tranquilo, como digo. Un mapa de bootleg, que además tenía, bueno, era el típico mapa clásico de Call of Duty. Tres calles muy claras, una calle más larga, una calle central y una calle más corta. Evidentemente, siempre la calle corta era la preferida, pero para sacarlo por la calle corta necesitabas los respawns. Evidentemente, Axel no tiene nada que ver en lo que era Modern Warfare 3, lo que vemos ahora con lo que vemos en los partidos hoy en día de la Superliga, lo que llevamos viendo los dos últimos años. Aquí había que conseguir baja, baja, avanzar poco a poco y un pequeño error podía costar muy, muy caro. De momento, 0-0 en el marcador. Como veis, eran dos partes de cinco minutos, como tomar la bandera también de toda la vida. Estamos con Tohore aquí, defendiendo su base. Parece que ha intentado sacar la bandera al equipo de Payne, insistimos. No recordamos ni quién ganó los mapas ni nada. O sea, es un poco esto improvisado. Aquí estamos con Legend aguantando la base en la zona central y que no vengan tampoco por la zona de la izquierda. Y va a intentar entrar Stilex, uno de los mejores jugadores de ese partido, por cierto. Doble para el equipo de Payne ahora. Legend va a acabar con Stacks. Y cuidado que saca la bandera Payne. Van a intentar poner la primera bandera. Va a caer además Tohore. Saca la bandera Payne. Peluca que también cae. Buen respawn del equipo de Payne ahora. Y esto va a ser el 1-0, a no ser que lo evite Stilex. Vamos a ver si lo evita Stilex. Intenta pero no lo consigue. Cae ante Alonso. Y eso va a ser la primera bandera. La va a colocar el equipo de Payne Gaming. La coloca Gobs. Y es el 1-0 en el marcador. Tres minutos todavía por delante de esta primera ronda del tomar la bandera. Stohor ahora el que intenta reaccionar con la baja sobre Alonso. Pusilla rápidamente Giants. Pero van a haber detenido su avance porque tienen que cruzar este pasapasarela central. Esta pasarela central que era una auténtica locura. Gobs consigue la baja sobre Tohore. Trae rápidamente Peluca. Dos minutos y medio todavía por delante. Y es ahora mismo Legend el que está aguantando en esta posición más atrás. Una posición bastante habitual en tomar la bandera. Muchos dirán, ¿cómo se jugaba así anteriormente? Pues sí, se jugaba con un jugador un poquito más defensivo. Un poquito más de cierre. Un jugador de cierre. Y bueno, en todos los equipos había un cierre durante esta Final Cup. Y aquí vemos la tarea de Legend ahora cerrando. Evidentemente no estabas todo el rato cerrando. Pero sí que tenía una tarea un poquito más defensiva. Cubriendo bien, que nadie entre, que nadie se cuela. Era muy peligroso, ¿no? Saber que tenías a SMGs como Gobs, como Stacks, que se te podían colar y te podían sacar la bandera en cualquier momento. Y era importante también que no sucedieran esas cosas. Doble de Gobs ahora en la zona de la escalera. Una doble clave. Doble clave de Gobs ahora. Estamos en la cámara de Peluca que puede conseguir una baja. Pilla ese jugador por la espalda. Lo consigue eliminar. Ha caído Metod. Y ahora Peluca que recoge la bandera. Mirando hacia el respawn. Va a ir hacia el respawn precisamente. No sé si es el camino adecuado que tomar. Peluca que aguanta. Se da la media vuelta. Intenta impactar sobre ese jugador, pero no lo consigue. Le empiezan a caer las stunts. Triple para el equipo de Pain. Solo queda Peluca con vida que se tiene que dar la vuelta. Vamos a ver si se defiende. Consigue acabar con el primero. Le cae la Semtex. Doble Semtex. Es Staxx el que se lo lleva. Devuelven la bandera y pueden poner el 2 a 0. Puede ser el 2 a 0 para Pain. Legend que consigue una baja. Es bandera, ¿eh? Va a ser bandera para Gobs. Veremos si la consigue colocar. Intenta venir Stilex. No lo consigue. Va a ser bandera. No van a llegar. Peluca que cae también porque es una doble para Metod. Alonso consigue eliminar a Legend. Y ahí está. 2 a 0. Las dos que caen del lado de Pain. Las dos, Prieto, que se las hizo Gobs. Pues si, Axel, has comentado ya algunos de los jugadores que jugaron el partido. Yo creo que es un buen momento ahora de comentar que jugadores estaban jugando esa final. En Giants teníamos a Toho, a Legend y a Stilex y a Peluca. En el equipo de Pain teníamos a Gobs, a Alonso, a Staxx y a Metod. Por cierto, doble ahora para Toho, por cierto. Se va a llevar la bandera. Quedan 35 segundos. Es una triple. Triple para Toho. Puede ser el 2 a 1 en el marcador. Se la va a llevar por el medio. Esto es bandera, Axel. Esto es bandera, una triple así. En este mapa es bandera, seguro. A ver si consigue hacer bien las coberturas del equipo de Giants. Staxx acaba con Stilex. Recoge la bandera, Staxx. Ha sacado la bandera al equipo de Pain. Toho que lo intenta eliminar es Metod. El que acaba con Legend, la bandera que sigue saliendo. Y me temo, Axel, que esto seguramente termine por 2 a 0. La bandera que ha caído en un momento la vuelve a recoger Gobs. Aparecía Metod para intentar devolverla, pero no. Dos segundos para que termine esta primera mitad. Y nos vamos al descanso con 2 a 0 en el marcador. Ahí vemos el ambiente espectacular que había en esa final, Axel. Y bueno, Pain que empezaba golpeando fuerte, ¿no? Sí, sí, 2 a 0. Primera ronda, además, evita aquí el 2 a 1. Una gran jugada de Toho, pero lo evitaba bien Staxx llevándose la bandera. Y ojo, Prieto, porque 2 a 0 ahora mismo en el marcador. No se acumula ahí en el marcador. No os extrañéis, no pasa nada. Nosotros lo tenemos en mente. Vosotros deberíais también, igualmente os lo recordaremos. De momento, 2 a 0 para el equipo de Pain Gaming. Staxx empieza con la primera, primera baja de la ronda que cae para él. 4 minutos y 40 segundos todavía por delante. Estamos en la cámara de Alonso. Es Staxx ahora el que consigue otra baja. Ha sido una doble en realidad para él. Peluca que consigue ahora detener su avance con esa baja. Con la PP90. Otra más para Gobs. En realidad, el control está siendo básicamente Prieto de un equipo de Pain que está consiguiendo más bajas. Y, bueno, se está haciendo de notar en el mapa. Totalmente va a caer ahora Alonso. Manos de Tohor. Method defendiendo la base. Saben que tienen ventaja. 2 a 0 en el marcador. Igual la baja de Staxx sobre Stinex. Se puede llevar la doble Staxx. Lo deja muy tocado. Saca la Magnum, por cierto. Posiblemente la mejor secundaria Axel de todos los cons. Legend acaba ahora con Method. Doble de Alonso también. Y, de momento, ninguno de los dos equipos saca bandera. Otra más de Legend. Gobs defendiendo con la PP90 ahora. Cuidado, aunque viene el equipo de Giants para intentar sacar la primera bandera. Legend acaba con Staxx. Gobs que se queda solo en defensa. Consigue la primera bien Gobs. Lo elimina Stilex por la espalda. Triple Stilex. Peluca que recoge la bandera. Y esto va a ser bandera. Se hace bien el respawn el equipo de Giants. Vamos a ver si consiguen sacar la Staxx. Que va a ir por el camino largo. Pero, evidentemente, seguro que hay alguien esperándole. Va a intentar hacer lo mismo que ha hecho en la primera ronda. A ver si lo consigue. Le caen las stuns. Le caen las stuns. Viene Legend. Consigue la baja. Podría ser bandera para ellos. Alonso, de hecho, ya defiende. Gobs consigue la baja sobre Stilex. Porque Peluca coloca la bandera. 2-1 en el marcador ahora. Sigue siendo ventaja para Payne. Pero recorta distancias. El equipo de Giants. 2-1 en el marcador. Como decía, todavía 3 minutos y 15 segundos por delante. Hay tiempo para una remontada. Aunque Payne, evidentemente, después de perder ese colchón de dos, va a defender un poquito más ahora. Y va a intentar reagruparse. Conseguir las bajas primero. Y a partir de ahí volver a atacar. Una para Stilex. Una para Gobs. Intercambio ahora perfecto porque es favorable para Payne. Method consigue eliminar a Stilex. Ahora sí, pueden avanzar un poquito. Estamos con Stanks ahora. Legend consigue la primera. Un Payne muy encerrado atrás. Nada, Alonso. Tojor responde acabando con él. Y Stanks que tiene que retroceder. Es raro ver a Stanks encerrado atrás. Caen las stuns. Tojor elimina a Method. Gobs acaba con Tojor. Stanks que puede caer. Consigue cubrirse. Muy tocado Stanks ahora. Quedan dos minutos treinta y tres segundos para que concluya esta segunda mitad. De momento gana el equipo de Payne dos a uno. Stanks sigue controlando este lado izquierdo. No deja que se cuele ninguno de los jugadores del equipo de Giants. Acaba de ver a uno. Está ahí. Lo va a eliminar Stanks. ¿Se puede hacer la doble? No. Es Peluca quien acaba con él. Y Alonso reaparece también en la parte de atrás. ¿Tiene que defender? Consigue defender. No, consigue la primera. Es Stilex quien acaba con Alonso. Doble. También acaba con Gobs. Doble para el equipo de Giants que saca la bandera. Y Axel, ojo, que esto podría ser el dos a dos en el marcador. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace Metod. Consigue la primera. Eliminado a alguien con la granada. Sigue avanzando la bandera del equipo de Giants. Lo tiene complicado Metod. A ver si puede hacer algo desde lejísimos. Le cae a Stun. Lo elimina a Legend. Y esto, Axel, es el dos a dos en el marcador. Dos a dos en el marcador. Igualado a falta de un minuto y cincuenta segundos. Está Alonso aguantando la zona central a los Pein, el que quiere presionar porque les acaban de colocar la bandera prácticamente en la cara. Ya estaba Metod ahí para intentar conseguir la hoja, pero no lo consiguió. Ve a Alonso a un jugador. Ve a Peluca, pero no consigue eliminarlo. Peluca que sale desde la doble. Otra más para Stilex. Tiene que venir a defender Metod ahora. Con prueba izquierda y derecha. De momento no encuentra a nadie. Se coloca aquí detrás de los maones. Y es muy difícil aquí que te pillen. Ahí está muy bien colocado Metod. Consigue la primera. Con prueba que no viene nadie por la zona central. Ahí lo tiene. No lo va a conseguir. Eliminar es Toho, el que le gana la partida. Ahora es Alonso en la zona central. Consigue eliminar a un jugador, pero no al segundo. Pero fíjate, Stax se ha colado. También se ha colado Peluca. Recoge la bandera a ambos. Intercambio de banderas a la misma falta de un minuto y diez segundos. Está aguantando Stax. Le cae el Astum. Consigue la baja a Toho. Veremos si consigue devolverla, pero no. Es Meters el que se hace uno. Se hace la doble. Podría devolver la bandera a Metod. Veremos si lo consigue. Ahí va. Va a devolver la bandera y podría colocarla al equipo de Payne para ganar. Podría colocarla para ganar. Vamos a ver si lo consiguen. Está Stax. ¿Dónde está la bandera? La va a colocar Stax. Está buscando al jugador. Se la han vuelto a llevar. Se la han vuelto a llevar. Ahí está. Lo tiene. Lo tiene. Lo puede eliminar. ¡No! Reacción a Peluca. Viene su compañero finalmente. Vamos a ver si la consigue devolver. Bandera. Ahora sí va a ser bandera. Uno, dos. Y se ponen por delante en el marcador. Tres a dos para el equipo de Payne. Cuando quedaban 30 segundos. Me parece, Axel, que se van a llevar el primer mapa. A no ser que haga una locura el equipo de Jans. Pero claro, tomar la bandera a este mapa es muy complicado. En 30 segundos sacar una bandera. Se encierra atrás el equipo de Payne. Alonso bien colocado. Vienen dos jugadores del equipo de Jans. Elimina al primero. No puede con el segundo. Es Toho el que acaba con él. No puede sacar la bandera aún así. Jans porque no tiene tiempo. Además, Stax ha eliminado a Toho. Y Axel va a terminarse el primer mapa. Con victoria para el equipo de Payne por tres a dos. Han puesto la última bandera cuando quedaban 30 segundos. Lo celebra la afición de Payne. Y bueno, empiezan ganando esta gran final. Sí, empiezan ganando la gran final. Uno a cero en el marcador. Hay que recordar que es al mejor de cinco este primer mapa de tomar la bandera. Que se lo han llevado ellos. Tres a dos prácticamente al final. Por meritorio, Metoz ahí con la doble. Pero sí, una doble clave porque parecía que la iba a devolver Toho. Incluso podría haber sido bandera para Jans. Pero bueno, en ese intercambio salió bien la jugada de Metoz. Buenas tú que lanzó. Después la Semtex. Y ya remató con el ACR. Que bueno, era un arma de aquellas épocas que estaba bien. No estaba mal. No estaba mal, no estaba mal. Bueno, Axel, pues primer mapazo de este partido. La verdad es que el primer mapa refleja un poco porque este partido se recuerda tanto. Fue el inicio de una rivalidad entre dos clubes que duró mucho, mucho tiempo. Hasta hace relativamente poco. Y bueno, hemos visto el primer mapa de unos cuantos. Todavía queda mucho partido por delante. El próximo mapa será Buscar y Destruir en Seatown. Que también fue un mapazo. Ahí sí que recuerdo alguna jugada muy buena. Os vamos a hacer una breve pausa. Y cuando volvamos, volvemos con ese Buscar y Destruir en Seatown. Y con una sorpresita hasta ahora. Orans cambia para siempre la manera de vivir los eSports. Porque la mejor liga se merece la mejor conexión. All you need is love. ¿Has dicho? Orans. Hola. Hola, chicos. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos amarillos. No pasa nada. Está todo correcto. Ibai Llanos, buenas tardes. Hola, Ángel Quintana. Hola, ¿cómo estáis? Buenas noches. Estamos en una final de la Final Cup, año 2012. 2012. Yo que debutó como comentarista. Espero, Ángel, aprender mucho de ti. Bienvenido al casteo de COD. Exacto. Model Warfare 3. O sea, estamos hace cinco años de este partido. Hace cinco años. Yo tenía menos pelo. Entonces, todavía que ahora. Es decir, las cosas estaban regular. Pero bueno, Ibai, encantado de que te estrenes en estas fechas. ¿Qué pasaba en 2012? Pues en 2012, en 2012 yo era… ¿Las Olimpiadas? ¿Dónde fueron? Las Olimpiadas de 2012 fueron en Londres. ¿Ah, las de Londres? Las de Londres. Yo era menor de edad, Ángel. Tú no. Tú no eras menor de edad. Ni mucho menos. Pero… Vamos a hacer Ángel como si estuviéramos en la final. Bueno, es que estamos en la gran final. Vamos a intentar meternos de lleno en esa final. Porque… El Giants Pain es el primer clásico, es el origen de todos los clásicos. Yo ya he visto en 2012, bueno, o estoy viendo en 2012, a unos youtubers por ahí que apuntan maneras, ¿eh? Como Willyrex y Alexby, que están apoyando al equipo de Pain en… aquí mismo, en Madrid. Así que… También te digo, creo que hay un jugador en concreto en el equipo de Pain, que es Stax, que también se lo está pensando. Creo que el mundo del competitivo todavía… Él está ahí, él está entre los posiblemente tres mejores jugadores de nuestro país ahora mismo en Call of Duty, pero no sé si va a continuar por este camino. Yo no creo que sea youtuber, ¿eh? ¿No crees? No le veo mucho futuro al mundo de YouTube. Pero Minecraft lo está petando ahora mismo. No, 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 no. Yo veo más los gameplays de God, Ángel. Yo no creo que Minecraft pueda triunfar en el mundo de YouTube. Yo tampoco, la verdad. Ya lo veremos. Yo no creo que esta gente acabe, por ejemplo, en Los Ángeles, ¿no? No. Eso yo lo veo más a un jugador. A un jugador sí que veo que puede ir a Optic y puede acabar allí. Por ejemplo, Godzilla, que estuvo… Bueno, que estará increíble en este partido. Ya lo hemos visto en el primero. Y tenemos ese Seatown ya preparado para arrancar este segundo mapa. El primero se lo ha llevado el de Pay. Vamos a verlo. Tenemos de invitado a Dual Revolver. Hola, Dual. ¿Cómo puedes escucharlo? ¿Cómo estás? Compañeros que bajen el volumen del juego porque arranca aquí este Seatown. Mapa número dos de la gran final. Insisto en que bajen un poquito el volumen del juego, compañero. Ibai. Nos están haciendo la competencia nuestros compañeros de aquí al lado, Ángel. Ahora, gracias. Ahora, sí, no. Sigue oyéndose. Poco a poco. Van poco a poco. De momento estamos viendo a Stacks. Ahí está Stacks. Que se ha puesto el tag de imparable. Lo tiene muy claro. Es que es imparable. Nadie va a parar. ¿Cómo le van a subir los suscriptores? Stacks aguantando. ¡Oh, se lo carga! Legend de primeras. Muy bien, Legend. Una joven promesa. Saberemos dónde acaba también este jugador. El equipo de Payne en principio es favorito para este partido. Tienen mejores jugadores y calidad individual. Pero delante el equipo de Giants lo que tiene es muchísima fe. Y han llegado a esta gran final. Sobreponiendo a equipos importantísimos. Cuidado porque Peluca acaba de terminar con Gobs. Limpia. Metos al primero, pero no puede con Tochor. Tochor le devuelve esa kill aguantando. Ahora se va a pedir que le suban un poquillo por lo menos para oír algo de fondo. Un poquito, unos tiritos que nos motiremos. Ahí está. Ahora mismo solamente queda Alonso. Y se la está jugando aquí el equipo de Payne. Metos que se chasca los dedos. Se toca la cara. Lo vemos abajo. Mientras ve a su compañero Alonso rotando por el mapa. Acercándose hacia esa bomba de B. Vamos a ver si intenta... Intenta aflatar. No, se la va a llevar Tochor que acaba con la doble. Y en Tochor ahora en esta primera ronda se adelanta el equipo de Giants. Lo ha hecho muy bien Tochor. Lo ha hecho muy bien el equipo de Giants. Como tú dices, Ángel. Gran parte de la afición que está yendo con el equipo de Payne Gaming. Pero parece que no está afectando a Giants. Han perdido el primer mapa. Pero empiezan muy bien el segundo con un 1-0 en buscar y destruir. Que si no me equivoco dura cuatro rondas. Así que vamos a ir directamente con la segunda. Esto era cuatro. Cuatro rondas. Bueno, era y es a cuatro, Ángel. A mí no me suena a seis rondas. Yo no lo he visto. Estamos en la cámara de Tochor. 1-0 en el marcador. Le han cegado. Tochor que se va a esconder con esta PP90 que está bastante correcta. La PP90 nos gusta a todos. Tira unas Emtex. No encuentra a nadie. Tochor que de momento está siendo el claro protagonista en este primer mapa de buscar y destruir. Consigue la primera sangre. Consigue llevarse al primero Tochor. Ya se ha colado en la base de Pain Gaming. Vamos a ver si puede encontrar a alguien más. De momento Giants muy superior en este buscar y destruir. Puede subir hacia arriba Tochor. Cuidado. Se da la vuelta. Le han vuelto a cegar. Sigue, sigue buscando al segundo. De momento parece que no ha visto a nadie. Pero es muy inteligente Tochor. Quizá uno de los más veteranos de los que están compitiendo hoy aquí en la Final Cup número 2. Con sus gafitas. Con sus gafitas. Con las gafitas que lo ha aventado. Lo vamos a ver si lo ve todo Tochor lanzando esa stun, buscando a sus rivales. Es un 3 para 4. Tochor que va a rotar también. Son 35 segundos lo que queda. Para desactivar esa bomba. Vamos a ver qué puede hacer aquí Tochor con su PP90. PP90. Madre mía, cómo mataba. Ahí ve al primero. Lo deja pasar tranquilamente. Estamos con Peluca. Vemos ahora a Legend. Legend que va a pillar a Gobs. Mientras Peluca se hace una otra más de Tochor. Y Giants que se pone 2 a 0 arriba ya en este buscar y destruir. Mira Ulises ahí. Qué contento está apoyando a su equipo. Un Ulises que, bueno, de momento se ríe. Pero no sé, no creo que nadie de esta primera fila tenga futuro en los esports. Ibai, yo creo que aquí simplemente estamos viendo a los fans de Giants. No creo que pueda acabar como comentarista viendo cómo animaba a Giants en esa época. Efectivamente. Ya lo veremos. Cuidado, Ángel, porque es un 2 a 0. Pain que tiene que remontar el buscar y destruir, pero tiene la tranquilidad de que ha ganado ya ese primer mapa. Ha ganado el tomar la bandera. Estamos en la cámara de METHOZ. Un jovencísimo jugador que no tiene ni 18 años. Vamos a ver a quién puede encontrar METHOZ porque necesita reaccionar el equipo de Pain Gaming. Se pone en el punto en el que antes estaba Tochor. Mirando por la rendija, mirando por el agujero. Con mucha calma este buscar y destruir Ángel. Esperan casi hasta el final para decidirlo. Parece el counter-strike, ¿no? También son rondas largas, son rondas de dos minutos y medio. Pero Tochor que ya se ha llevado la primera ventaja nuevamente para el equipo de Giants. Que ya puede poner el 3 a 0 en este B y D. Igualar, empatar aquí la final. METHOZ esperando cerca del objetivo. Tiene la bomba a su lado. Va a intentar recogerla para que el equipo de Pain tenga aquí una oportunidad. Entra ruseando en el mercado. Se esconde detrás de las sandías. Pero le pilla Tochor. Otra más de Tochor que está reventando en este buscar y destruir. Y va y le queda un minuto y medio al equipo de Pain. Ojito, eh. Porque Stax ha conseguido una doble, si no me equivoco. 2 a 0. Y es importantísima esta ronda. Efectivamente. Es un 2 para 2. Es un 2 para 2. Muy importante para Pain Gaming. Alonso campeando. Como el jefe de su equipo. Como Willy Rex. No se mueve. Es una maceta. Stax que está corriendo. Stax está un poquito más activo con esta ACR. 6.8. Tiene que ganar esta ronda. Pain Gaming no se va a quedar contra las cuerdas. Vamos a ver si elige subir las escaleras. Nos cambia la cámara. Efectivamente Stax captando por subir las escaleras. Va a mirar por la ventana. No se encuentra nadie en este mapa de Sheetown. Bueno, están jugando muy defensivos. Es que queda muy poquito tiempo. Uno contra uno y lo pierde. Se lo ha llevado Peluca. Alonso otra vez solo. Alonso en un 2 contra 1. Tiene que hacer la épica. Quedan 43 segundos. Alonso, ¿a dónde miras? Alonso va a plantar. Vamos a ver si no le queza el equipo de Giants. Colocando Pain Alonso tranquilamente, con la calma. Pero le van a venir dos hombres. Van a venir dos hombres a intentar desactivar. Y la consiguen. Legend que aparece en el momento justo. Mira cómo lo celebra Ulises. Qué contento está. El equipo de Giants que tiene a toda la gente detrás. Hay que decir que en el otro lado del público también vemos a la afición de Pain. Un poquito más ruidosa. Pero aquí están los chicos de Giants. Uno ahí con el cartel de Goa Ekus. Completamente fuera de sitio. Pero bueno, había que aprovechar el cartel. En aquella época iba y las cartulinas iban caras. Aquí no te las regalaban. Oye, poco más hablado de los Coats. Ugar y Cerberín, si no me equivoco. Un saludo para ellos. Porque tienen mucho futuro en esto del coaching aquí en los eSports. Un saludo también para ellos. Un saludo para ellos. Dos ronda número cuatro. Desde el punto de vista de Tojor se lo carga. Se carga Alonso completamente estuneado. Otra más de Alonso. Responde también Staxe. El equipo de Pain que ahora intenta darle la vuelta a la circunstancia. Pero Tojor es una bestia. Está reventando, como decíamos antes. Está rotando cerquita de ese objetivo. Vea, buscando rivales. Se mete en el mercado. Vamos a ver si encuentra alguien aquí Tojor. Pero vemos, ahí le están esperando a Tojor que se esconde. Tojor que se esconde y solo queda Metoz. Solo queda Metoz contra Tojor. Madre mía, estos dos jugadores no saben la que les espera por delante. Pero esto es un uno para uno. ¿Te imaginas que algún día juegan juntos estos dos, Ángel? Sería brutal ver a dos jugadores de este equilibrio. Pero ahora mismo se llevan fatal. Quieren los dos esta Final Cup. Y no creo que les veamos juntos. Al menos dentro de un rato. Pero Tojor que se da la vueltecita. Un minuto 22 segundos. Queda una eternidad completamente para llevarse esta partida. Cuidado porque podría ser el 4-0 de Giants. Si coge Tojor y gana esta rondita. Ahí ha visto algo. Parece que sí. Ahí está. ¿Qué es honesto, Ibai? Son los rayos X de Tojor. Lo sabía todo. Le ha olido. Saluda a Peluca. Y efectivamente esas gafitas. Y mira la gente de Pain. Uy, silencio absoluto. Vemos a Kekowar, a Nanos, también un youtuber, a Markox. No Pain, no Gain. Un saludo también para todos ellos que nos están viendo ahora mismo en directo. Y Ángel 4-0 para el equipo de Giants que, si no me equivoco, se ha llevado este mapa de buscar y destruir. Porque no hay más rondas. Pues ahí está el público de Giants contento levantando los brazos en frente en Pain. Todo brazos cruzados. Ahí está. La tristeza, Marcos, completamente abatido. Acaban de perder un mapa fundamental. Ya no van a poder ganar por 3-0 esta final. Y ahí está el papel de Cerverín, ¿no? Una persona importantísima para el desarrollo de este partido. Y a él le vemos discutiendo y crepando a los árbitros, Ibai. Sí, como siempre Cerverín quejándose, pidiendo incluso la tarjeta amarilla. Pero no va a tener suerte. Cerverín, un auténtico genio en esto de los entrenadores. Entonces, un pionero aquí entre los Coats. Ángel, se ha terminado el mapa. Empate 1-1. No puede estar más emocionante esta final. Aunque este mapa poca historia ha tenido. 4-0 para Giants. El papel de Tohork que ha sido increíble casi… Bueno, en torno a 2-3 kills por ronda. Habría que sacar una media, pero Tohork que ha estado espectacular. Y Pain no ha tenido respuesta. Ni Metoz, ni Anolso. Nadie ha podido hacer nada. Gobs, que era un jugador también fundamental en los buscar y destruir. Y no lo hemos visto. No ha hecho nada el equipo de Pain y eso nos sorprende. Pero mejor para nosotros porque nos queda una final muy, pero que muy emocionante con este 1-1. Así que dentro de poco, Ángel, iremos con el tercer mapa que se antoja decisivo para el devenir de esta final, amigos. Final Cup número 2. Tiene futuro la LVP, tienen futuro los eSports porque está lleno este centro comercial en Madrid. Este centro comercial H2O en Rivas Bacia Madrid nos ha acogido y aquí estamos listos para continuar con la final. Pero antes vamos a ver un anuncio muy rápido y a la vuelta estaremos con ese tercer mapa. Hasta ahora. Adiós. Orange cambia para siempre la manera de vivir los eSports porque la mejor liga se merece la mejor conexión All you need is love Orange Bueno, hemos despedido al caster anterior nos parecía muy malo, le hemos mandado a un juego nuevo que es el League of Legends y me acompaña ahora alguien que nos ha picado en la puerta y dice que quería caster, Joan Prieto, buenas tardes Muy buenas Ángel, pues oye ¿cuánto tiempo hacía que no nos sentábamos juntos en una mesa de casteo? ¿Ahora que lo dices? No te acordabas, yo lo había pensado de hecho llevaba soñando con este momento muchos Teniendo pesadillas puede ser espero que no vuelva a pasar, eso sí es posible No sé cuál fue el último partido que hicimos juntos Tampoco Alguna final El de la final de la... La final de G2 puede ser La que ganó G2 Sí, la 8 Tanto hace Es posible Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Bueno, pues estamos de vuelta aquí para castear el tercer partido de esta gran final 1 a 1 El equipo que gane El primer equipo en ganar dos mapas más Se va a llevar el partido de momento Que bien lo explicas Empate en el marcador Sí Muy bien Al mejor de tres Ya no te acordabas De esto Siempre hacen falta explicaciones para estas cosas Oye Tenemos ahí atrás Fijaos Los logos viejos Bueno Antiguos De Pain Y de Giants El de Pain Se nota más que el de Giants Pero el de Giants También ha cambiado mucho Así que hemos recuperado también esos logotipos Para que Para que le echéis un ojo Y bueno Contadnos por Twitter Qué os parece Qué os está apareciendo esta gran final Con estos jugadores Que bueno Ya están un poco Ahí se les ve Bien jovencitos Y ahí tenéis el hashtag Muy fácil Almohadilla Giants Pain Para que nos digáis lo que queráis Pues vamos ya con el mapa Si te parece Ángel Con el tomar la bandera Aquí ya solo había Pues comienza este tercer mapa Tomar la bandera Y buscar y destruir Y va a ser Tomar la bandera en arcade Lo he estado viendo antes Y sin minimapa Es dificilísimo Prieto esto Sí Es una de las cosas Que ha mejorado Con el paso de los años Sí bueno Y que quiten lo de los botones Que es como información Menú Siguiente Gracias También Bueno De hecho no había modo espectador Directamente Bueno Empieza este mapa Empieza el equipo de Giants Con una doble Y Adonso consigue La primera sobre peluca Un mapa de muchísimo control Ángel Aquí hoy Es que tenerlo Todo controladísimo Tener a un jugador siempre arriba Recuérdame el nombre Porque este mapa Me gustaba muchísimo Arcaden 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 Que es un centro comercial Que tiene una parte también exterior Me acuerdo de este mapa Como de los más intensos Y este es uno de los importantes Cuidado a la doble De Stax Aparece desde arriba Tochor Previniendo toda La agresión Controlando la zona De la bandera Pero Se la van a llevar Puede Esa bandera enemiga Y al final No Las dos banderas Que se van a quedar En la base Tranquilamente Pero la defensa De Tochor Bueno No sé Qué te parece Tochor Pero está siendo un partido Espectacular Tampoco es el único Que podemos destacar Del equipo de Giants Buen trabajo de Stilex Y en el buscar y destruir Se ha visto Otra más de Gobs Limpiando a peluca Doble ahora del equipo De Payne Que podría intentar Adelantarse Llevarse esa bandera Sacarla Pero de momento No la consiguen tocar Está aquí esperando Legend Cerquita A ver si vea Alguien pasar Y consigue ver al primero Vea dos jugadores Al final se lía un poquito Pero Legend se lleva la doble Acabando con Gobs Y con Stax Buscando a ver Si puede seguir limpiando Parece que no va a ser El encargado de sacarla Al final se va a quedar Aquí en defensa Y lo dicho Bueno sí Al final 1 a 0 Me pierdo Prieto sin minimapa 1 a 0 Para el equipo De Payne Bueno Ángel Ya no recordaba Cuánto te gustaba hablar Durante dos minutos seguidos Vamos a volver con él Vamos a volver con el mapa Tres minutos Os tengo muy escuchados también Sí la verdad es que sí Mucho tiempo ya Bueno 1 a 0 En el marcador Gana Giants Y estamos con Stilex ahora Aguantamos con el MP7 Aunque parezca mentira El MP7 que se usaba Menos que en la PP90 Pero bueno Que se usaba también En algunos mapas Sobre todo en este Donde a veces tenías que matar A un tío de lejos Triple a una para el equipo De Payne Stax que recoge la bandera Y cuidado Que podría ser el 1 a 1 Stilex en la zona superior Consigue la primera Pero no puede con Stax Que se sigue llevando la bandera Y esto va a ser el empate A uno en el marcador Ángel Van a poner el 1 a 1 Ahí está Peluca Qué bien Además eliminando ahí a Gobs Que intentaba iniciar una contra Y Ángel Partido igualado en mapas Igualado también en banderas 1 a 1 En este arcaden Pues empate a 1 A ver si nos enteramos Un poquito mejor De cuando salen las banderas Ahí está Bien ahora Legend en defensa Acabando con Stax Le pilla Method Method Lee Desde el fondo Podría recuperar Method Ese enigma Me gustaba mucho Lo de Method Lee Ahí recoge Devuelve la bandera Apenas se había movido Unos centímetros Esperando Tochor Mírale qué rápido Mirando izquierda y derecha Izquierda y derecha Con sus gafitas Con su visión 180 grados Va a pillar al primero Sorprendiendo Estaba esperando a esto Para salir un poco Sale a la zona exterior Tochor Que parece que está En labores defensivas El equipo de Giants Que siguen esperando A ver si pueden Tomar esas posiciones Pero Alonso Se hace la doble ahora Doble para Alonso Tochor le busca No le va a encontrar Se lo va a cargar Gobs Muy bien Ahora el equipo de Payne Vamos a ver si son capaces De sacar esa bandera Estamos con Legend en defensa Tiene que venir a ayudar La salida de la bandera No se produce al final Legend que la consigue parar Buenísimo trabajo De Legend en defensa Ha salvado ya Dos sacadas de bandera Si se llevan dos de Legend Y de hecho va a devolver la bandera Pues no Ojo que viene Ojo que viene Stax Consigue la primera Se lleva la bandera Y esto puede ser el 2 a 1 Puede ser el 2 a 1 Tochor es la última esperanza En la zona de cristales Lo tiene debajo Lo consigue eliminar No ha conseguido devolver la bandera La bandera que sigue en el medio Vamos a ver si el equipo de Payne Consigue recuperarlo Jans la devuelve Stilex Que está también por la zona En el helicóptero La recupera el equipo de Payne La vuelven a perder Es Stilex El que acaba con Method Han devuelto la bandera Quedan 60 segundos A punto El equipo de Payne De ponerse por delante En el partido De poner el 2 a 1 Y ojo Casi se hace la doble ahí En mecánicas 50 segundos Ángel A punto de terminar Esta primera mitad Igualdad máxima La iniciativa aún así Que parece que la tiene el equipo de Payne Y además aquí había que contar ¿No? Prieto Aquí se resetea el mapa 0-0 Te tienes que acordar del resultado Con el revólver Stilex Acabando con Method Que estaba tumbado en el suelo Alonso también responde Pero esto parece que se va a quedar Así Quedan 30 segundos Ninguno de los dos equipos Se arriesgará Si entra Stax Con agresividad Acaba con Tochor En posiciones defensivas Legend Que parece que sigue siendo El encargado de guardar esta bandera Tira las dos Le ha sobrado la segunda Astún Al final no consigue tocar a nadie Las banderas que se quedan en su sitio La defensa que ha sido buena Ahora para el equipo de Giants Tochor desde arriba Otra vez Intenta incorporarse Es una triple para Payne Triple de Payne Saca la bandera Stax Puede ser la victoria de Payne En este mapa No le va a dar tiempo Por poco Y se acabó Esta primera mitad Con empate a uno Y ahí está el equipo de Payne Un poquito más contento Ahora Y vemos hay jugadores de Halo Jugadores de otros juegos Y el equipo de Giants Siempre animados Sabes que Me acabo de enterar Mientras estabais comentando tú, Ibai Que estaba Ulises en primera fila Habréis visto estas imágenes 40 veces Y cuando la habéis dicho digo Que coguar ahí Es verdad Con el mismo pelo que ahora Bueno Ángel Segunda mitad Cinco minutos Empate a uno Máxima igualdad entre Payne y Giants Y de momento La primera va a ser para Tochor Ha caído Ha caído Stax Metod defendiendo Y ahí tiene un jugador de Giants Lo va a conseguir eliminar Bien ahí Metod Alonso Acaba también con Tochor Doble para Payne Metod aguantando No viene nadie Muy defensivo Metod Ahora Metod que está haciendo El rol de Legend En el mapa En la primera parte Controlando esta zona Teniendo ahí perspectiva Y por aquí Gobs avisando De todo lo que pasa Se va a cargar al primero Y Metod lo dicho En defensa prevenido Por sus compañeros Está jugando bien Payne Si este era un mapa muy de dejar Un jugador atrás Y Gobs a punto de sacar la bandera Era un mapa de dejar Un jugador muy defensivo Y después un SMG Que intentara romper La barrera defensiva Como fuera Como se pudiera Ahí hemos visto Gobs como lo intentaba Y cuidado Que saca la bandera Ahora mismo el equipo de Payne Era Stax Ha caído Triple para Giants Es un full team Full team para el equipo de Giants Ahora que podría sacar la bandera Han caído Todos los jugadores de Payne Stax es el primero En reaparecer Y tiene que ir hacia adelante Tiene que ir hacia adelante Le están esperando Muy tocado Stax Vamos a ver Las primeras paramétodas A ver las coberturas Del equipo de Giants Están llegando Stax que va a intentar devolverla Lo pilla por la espalda Lo consigue eliminar Stax La bandera caída La bandera caída ahora mismo No hay nadie Del equipo de Payne Para devolverla No había nadie cerca Ángel Va a ser el 2 a 1 Gana el equipo de Giants Y lo que te decía Máxima aguardada aquí Y un mapa en el que los SMG Era súper importante Es muy evidentemente Las defensas también Pero para sacar una bandera Tenías que hacerte Pues una doble Una triple Si no era prácticamente imposible Y después hacer un buen respawn Y no había rachas Yo me acuerdo La polémica Cuando llegaron las rachas Aquí no había nada Ahí veis las ventajas A la derecha ¿Temblor? ¿Qué era el temblor? Que no se te... O sea que cuando te disparaban No se te mueve El flinch No había tanto flinch Pues ya tenemos en las largas Es lo que estaban optando Los jugadores Estamos desde el punto de vista De Alonso Con la larga Con esa Mi-16 Se lo carga rápidamente Es una doble para triple Para el equipo de Giants Triple para ellos Pueden intentar seguir apretando Pero vemos aquí a Métod Que es la última defensa Intenta acabar con el primero Y puede con Tochor Le llegan ya los respawns De sus compañeros Va a poder defenderse El equipo de Payne Pero sigue perdiendo por 2 a 1 Quedan 2 minutos 40 segundos Va a pillar Stilex por la espalda Dos jugadores de Payne Gaming Otra más para Peluca Que saca la bandera Giants podría poner aquí el 3 a 1 Estamos con Alonso Tiene que cubrir desde arriba Pero sale a lo loco Tochor le estaba mirando la ventanita Acaba con él Y va a ser el 3 a 1 Para el equipo de Giants El público enfurece Sabe que Giants puede haber remontado Ese primer mapa Puede ser que Giants ponga el 2 a 1 En esta gran final Pues estamos viendo a un Payne Cometiendo muchísimos errores A un Payne de capa caída Después de esa segunda bandera de Giants Se hemos visto peor Ahora es un 3 a 1 Quedan 2 minutos Y están detrás Sigue pushando el equipo de Giants Y no debería ser así Ahí está Gobs Con la PP90 y alcance Avanzando en la esquina Se la juega no hay nadie Legend acaba con Method Lo va a intentar Gobs Se da la vuelta desde la cadera Consigue eliminar a Peluca Muy tocado Gobs Saca la Magnum No consigue eliminar a Legend Un poco la desesperada El equipo de Payne Method que se cambia Al MP7 Para intentar ayudar a su equipo A sacar una bandera Y quién sabe si Una segunda Y los dos jugadores Muy estuneados ahora Peluca consigue la primera Stilex la segunda Doble para Giants Y esto Es lo que no quiere ver El equipo de Payne En un momento como este Saca la bandera Stilex Lo elimina bien Alonso Pero bueno Stilex que Supongo que lo que quería Era ganar un poco de tiempo Porque la ventaja ya la tienen 3 a 1 Sí, quería intentar un poco Mantener esa posesión de la bandera Despistar Descolocar al equipo de Payne Y ahora es Method El que tiene que venir a Atacar No lo consigue Al final le pilla Stilex En defensa La va a coger Ahora La va a devolver Vamos a ver el equipo De Payne Está Alonso en base Consigue Le sale ese hit Consigue la kill Sobre Stilex Sigue cubriendo La parte de atrás Con la larga Y de momento Nadie le va a venir A esa posición Quedan 45 segundos Para que termine Este tercer mapa Giants Dos arriba Aguantando en el medio Caen las bajas Para Giants Caen las Emtex Desde arriba Stax Otra vez desde la ventana Se intenta defender Pero esto está perdidito Stax Que se acaba muriendo Tohors Se lo carga Otra más de peluca Y ya no va a haber tiempo Para sacar dos banderas Excelente trabajo Trabajo De Giants Han conseguido Estas dos capturas En la segunda mitad Y de hecho ahora La consigue robar Stilex Y hay que destacar a Stilex Yo creo que ha hecho Un trabajo fantástico Con la corta Entrando por la espalda Limpiando siempre Las defensas de Payne Sobre todo A Metoz y Alonso Que son los jugadores Que estaban cubriendo Con esas largas Y Stilex ha Reventado completamente La parte trasera Del equipo de Payne Y ha conseguido sacar Esas banderas Una de peluca Otra de Stilex Para este Finalmente 4 a 1 Va a ser Porque han conseguido Meter a tercera Eso es Ángel Stilex Que ya no está Y casualmente Fue uno de los mejores Del partido Si no el mejor Victoria para Giants Que pone el 2 a 1 En el marcador A un mapa De ganar El partido De ganar esta gran final La primera gran final De Call of Duty De la historia De la LVP Muy seria La afición de Payne Y mira Mira Pero bueno Que violentos Si 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 En verdad La familia de Payne Realmente Prieto Se unió Se generó En este partido Vimos fotos Vimos un espectáculo Y aquí está El marcador Payne Gaming 1 Giants 2 Giants que empezaba Perdiendo esta final Capache 2 Y acaban de poner El 2 a 1 Por delante El siguiente mapa Si se lo llevan Serán campeones Si se lo lleva Payne Nos iremos Al quinto Y último Y ahí está Primer plano Con el señor Method Tapado con la capucha Con los cascos Por encima de la capucha De fondo Stacks Pensando Me he instalado Un juego nuevo En el PC Se llama Minecraft Y ya verás La que le vamos a dar Pero realmente Stacks es una pena Porque era uno De los jugadores Más destacados Y lo estamos viendo Aquí jugando Una gran final Con un equipo de Payne Que si recuerdas Venían de estar En Europa Prieto Si Ángel Una cosa que te quería comentar Estuviste comentando Tu ese partido Si Con Snow Y de Dual Revolver Y eres el único De los tres Que ha llegado hasta aquí De hecho Llevas ya Diez años En la LVP No Este año En la LVP Siete Siete años En este año Sí Siete años Empecé en 2010 Y Y cómo Y cómo ha sido Cómo ha sido Tu etapa Hace mucho tiempo Ya No sé La verdad ¿Cuál es tu valoración Hasta este momento? Ha estado bien Bien Ahora estoy sin castear Bueno La vida es así ¿No? Bueno Estás casteando ahora mismo Sí Pero ha sido porque me habéis llamado Yo estaba tan tranquilo Ahí en la cola del Inem Y hoy Pues me he venido aquí Porque era este partido De los pocos juegos Que recuerdo algo Y tampoco Pero bueno Estoy muy contento De cómo ha evolucionado La LVP Por supuesto Y estaría más contento Todavía Si estuviésemos Un porrón de juegos Diferentes Para tener la Superliga Así que Esperemos que Así sea Prieto Y lo dicho Nos vamos a ir A ese cuarto mapa De la gran final Del primer gran clásico Pain contra Giants Giants contra Pain Contra Pain En la Final Cup H2O Volvemos enseguida Hasta ahora Hasta ahora Orange cambia para siempre La manera de vivir Los eSports Porque la mejor liga Se merece La mejor conexión All you need is love Orange Bueno pues ya estamos De vuelta Aquí con un compañero Que no hemos casteado Nunca Nunca Pero nunca juntos Lo comentábamos antes ¿Qué pasa Ibai? Pero nos han dejado Este último mapa Hemos echado al señor Al abuelo que estaba aquí Sí tío Se había escapado Se había escapado Y el chico joven Que no sabemos Si volverá Pero Axel Nos ha dejado El mejor mapa posible Porque podríamos Tener campeón O no Nos podríamos ir Al quinto Nosotros que debutamos Que ha estado Call of Duty Espero que os guste chicos Y tenemos muchas ganas De ver a final Sí Bueno Cuarto mapa Os ponemos en situación Si os habéis perdido esto 2 a 1 En el marcador Ahora mismo Para el equipo de Giants El primero Que se lo ha llevado Que se lo ha llevado Pain El cuarto mapa El cuarto mapa Que va a ser Buscar y destruir en Carbon Desde luego Es una ficción inviable No sabéis que es Buscar y destruir en Carbon Ahí ya los tenemos listos Y preparados Pero bueno Carbon un mapa Que la gente se acordará Solo los que jugaban Y seguían mucho esto Porque Carbon era un mapa Que se jugará Nada más que en BID Nosotros Axel Hablamos en presente Porque estamos aquí Estamos en Madrid Estamos en la primera Final Cup Bueno en la segunda Final Cup Si no me equivoco De la historia Y nosotros que estamos Ya preparados Para vivir este cuarto mapa Vamos a ver si es el último Vamos a ver Que puede hacer Giants De momento Axel En la cámara de Legend Todo muy tranquilo Todo muy parado Todo muy parado Dos minutos todavía Por delante Y veremos que hace Giants En esta ronda Atacando al objetivo de B Aguantando ahora Legend Como digo Dos minutos por delante 0-0 Cuarto mapa Podría ser el último Podría ser el último De esta gran final De la Final Cup Vamos a ver Que hace Legend De momento tranquilo Estamos viendo de momento Ibai Un mapa Bueno como decíamos Al principio Tranquilo Que tienes que buscar Esos spots tan claros Que tienes que buscar Una baja al principio Y es complicado Que alguien se arriesgue Más en una gran final Claro Hay que entender también La tensión de estos jugadores Se están jugando Ser más ni menos Campeones de España Campeones de la LVP Y más en buscar y destruir La tensión es brutal Tochor Que está siendo uno De los protagonistas Vemos también como Nuestro realizador Gerard nos pincha La cámara de Giants Porque también Estamos mejorando La realización Pero más de un minuto De mapa Axel Y prácticamente Nadie se ha movido Nadie se mueve Ojo Empiezan a ver disparos Esto con el que se lleva El primero El segundo que cae Para Gobs Pero rápidamente Intercambia Peluca Está plantando la bomba Un jugador Stilex va a caer Ante Method Y Legend que planta Pero claro Está solo con Peluca Bomba plantada Para Giants Ibai a ver si pueden Ganar esta ronda Legend escondido Se da la vuelta Vamos a ver Si lo puede ganar Giants Este primer mapa Es importante Ya lo sabéis Se juega a cuatro puntos Legend dando la vuelta Ha visto Alguien se lo encuentra Y acaba con él Ha acabado con Method Y ojo Porque se lo ha llevado Giants No lo hemos visto Pero 1-0 Axel Están imparables Mira Estaba haciendo la de la maceta Tumbado detrás de los barriles 1-0 Escondido aquí Peluca Que decía ¿Para qué me voy a mover Si desde aquí lo veo todo? Que venga en ellos La bomba está plantada Para nosotros A nosotros nos da igual Bueno Tuvo suerte también un poco Porque Legend había dado La media vuelta Y él estaba ahí haciendo Como tú decías De macetita Y consigue llevarse la ronda 1-0 en el marcador Ahora Payne Que tiene que responder Pierde 0-1 Dos minutos y medio Hay mucho tiempo En estos buscar y destruir Ibai Y bueno Veremos qué plantea Payne En esta ronda De momento estamos En la cámara de Stacks Pero hacen lo mismo Los dos equipos En los dos bandos Esperando De momento El que entraba Era Godzilla Godzilla De hecho consigue La primera sangre Y ojo Porque ha acabado con Tohor Que era uno de los más enchufados Ojito con Payne Gaming Porque no ha dicho Ni mucho menos Su última palabra Axel es un 4 contra 3 Están obligados A vencer esta ronda Están obligados Y tienen que plantar Vamos a ver si lo consiguen Gobs de momento Aquí aguantando No encuentra nada En esta sala de máquinas Dios santo Gobs Tumbado constantemente Como le ve a Frank De la jungla Se va a creer Que es una serpiente Y le va a partir la cabeza Tiene que tener cuidado A Godzilla Ahora se mueve Axel Pero vuelve Al estado de lagarto Al suelo Está ahí al suelo Preparado Fíjate De hecho se va a meter aquí Se podría meter entre las rejas Y todo Tal y como está Transformación máxima de Gobs Y transformación de otros Que parecen cabaleones ¡Ojo! Gobs se lleva otra baja Caído Legend Y vuelve Está contigo otra más Gobs Un minuto y 14 segundos Pero es que Gobs Ha hecho ya tres Peluca consigue acabar con Staxx Vamos a ver Gobs Tendría que buscar la última No ha tenido ahí Lo que hay que tener Ibai se lo lleva a Method finalmente Pero Gobs ahí Se podría haber atrevido Un poquito más ¿No? Que se había hecho a tres ya Hombre Espectacular ahora Espectacular ahora Gobs Se ha hecho a tres Ni más ni menos Perdón que lo estaba hablando Nuestro compañero Gerard Por realización brutal El equipo de Ping Gaming Mostrando que no se van a rendir Es un uno a uno Y están más vivos que nunca En esta Final Cut Muchas gracias chicos A las 100 personas Que nos están siguiendo Por el streaming Axel Es un auténtico récord 101 ahora mismo Increíble Muchísimas gracias Al que se acaba de conectar también Estamos empezando Estamos empezando aquí Despacito, despacito Como diría una canción Dentro de bastantecito Pero bueno Ahí está Uno a uno Perdón Dos minutos por delante Aguantando Tojor ahora Ronda número tres Es un tres contra tres ya Es un tres contra tres Bueno ¿Cómo ha empezado esto? Han empezado un poquito Mira Tojor Mira Tojor Está detrás de ese barril Pero Tojor ¿Qué estás haciendo? No hace falta Ni que se ponga las gafas Para jugar así Porque está quieto Como una torreta Y ojo Porque Giants Podría poner el dos a uno Axel Es un tres contra dos A favor del equipo de Giants Ahí está aguantando Ahora puede plantar Legend Vamos a ver si se atreve No Porque viene Gobs Otra vez Gobs Que enchufado está Gobs Si va en este mapa Que enchufado está en la final Y está siendo uno de los mejores Ahí ve la sombra Qué listo Tojor Otra más Para Tojor Y el último con vida Que es Stax Tiene que salvarlo Creo que le han visto Le están disparando Ahí va Tojor Podría conseguir la baja No Finalmente es Peluca El que se lo lleva Dos a uno En el marcador A Giants Le hacen falta Dos rondas más Para ser campeones Por primera vez En la historia De Call of Duty en España A dos rondas De alcanzar la gloria A dos rondas De ser campeones de España Jugadores jovencísimos Algunos de ellos Incluso menores de edad Pero ya quieren ser Los mejores de un país Y ganar a Ping Gaming Que ha venido Con toda su gente Como decía antes Ángel Con toda la familia Pero no están pudiendo Con Giants Que vaya mapazo Que está haciendo La cámara de Metoz Tiene que remontar Ping Gaming Está en contra las cuerdas Ya no queda nada más A ver si arriesgan un poquito Va a entrar con la PP90 Después de tirar Esa Semtex De momento No muere nadie En este mapa Metoz un poquito más agresivo Quizá es lo que necesita Ping Gaming Se encuentra con alguien Pero está dudando Muchísima tensión En esta final Puede entrar a la granja Puede entrar a buscar Alguien Pero es que se ha acabado Pero Stax ¿Qué le pasaba? ¿Qué ha hecho Stax? Se ha hecho una doble Stax Y se ha acabado la ronda Pero no hemos visto Muy bien lo que ha sucedido No sé si hemos perdido Alguna kill Ha sido Metoz creo que ha conseguido Ese que estaba bajando Por las escaleras No lo veíamos muy bien Y después Es difícil verlo Pero creo que sí Y Stax Se ha hecho una doble Se ha hecho una doble Después y se ha acabado La ronda Bueno pues nada Sacando el pico del Minecraft Y picando a jugadores De Giants Brutal Stax Una ronda rapidísima No nos lo esperábamos Y cuidado con Pain Axel Porque esto es un 2 a 2 Y han dado la sorpresa Sí, sí Ojo con Stilex Nivel 79 No es muy experimentado Pero bueno Hay que hacer prestigio Hay que hacer prestigio Porque si no luego Los comentaristas novatos Como nosotros Tenemos dudas De si un jugador Tiene la habilidad suficiente Como para sorprendernos En una gran final Del campeonato de España Nivel 79 Bueno Yo hubiera hecho prestigio Pero él se ha quedado ahí No ha jugado lo suficiente Veremos si rinde Stilex En esta mapa Stax ha llevado una Stax está caliente Se ha llevado a una Tres bajas consecutivas Ya para él Las dos de la ronda anterior Y esta que ha sumado Con las Emtex Cuidado con Pain Gaming Y Peluca escondido Detrás de las cajas Va a avanzar un poquito Se pone detrás de esto Que no sé ni lo que es Pero todo lo que se pueda subir Se va a subir El equipo de Giants Hay que hacer headless Hay que asomar solo la cabecita O en el caso de Tohors Las gafitas Ahí está aguantando Peluca De momento no va a encontrar a nadie En esas escaleras Míralo Otra vez Bueno La kissbox Pero bueno Ojo Axel Es un 4 contra 2 A favor de Pain Gaming Poco estamos hablando de esto Peluca y Stilex Que tienen que ser los salvadores Pero está Todo el equipo de Pain vivo Sigue haciendo head glitch Porque le ha tocado Le ha impactado Sigue tumbado Ahí está Haciéndola de la serpiente Los reptilianos Sí que existen Follone tenía razón Sí que existen los reptilianos Y es lo que estaba haciendo Peluca Tumbado en el suelo Stilex que va a buscar a alguien Se va a juntar con su compañero Tiene que tirar un poquito de pica a Giants Solo quedan 50 segundos Vamos a ver qué hace Le deja muy tocado a Stilex Que se revuelve Y ahí lo tiene Se lo lleva sobre el Ops Pero qué ha pasado ahí Ni lo hemos visto Ahora Tiene Stilex que avanzar Está Peluca avanzando Consía acabar con Metos Y ojo Ojo porque puede ser rodo para Giants Ahí está Tiene la baja No lo consigue Se queda tocado El jugador de Pain Peluca que retrocede Solo queda uno de Pain Y está Stilex Solo queda uno de Pain La Peñano bajando las escaleras No queda otro todavía Queda otro todavía Alonso que ha caído 20 segundos Vaya remontada de Giants Peluca y Stilex Y se lo han llevado Pero qué ha hecho Pain Gaming Ha podido perder la final Coats Cerverín clave también en esta final Con sus tácticas Importantísimo 3 a 2 para Giants Está siendo literalmente El San Paoli de este equipo Está sacando un equipo Que venía de pelear Por intentar allí A prácticamente ganar Queda solo una ronda Podría quedar solo una ronda De este partido Punto de liga ¿Qué le ha pasado a Pain? Y Pain que tiene que espabilar ya ¿Qué le ha pasado a Pain Gaming? Era un 4 contra 2 Willy Rex se ha puesto nervioso Y cuidado con Stilex Que pueden ser campeones de España Ojo con la doble para Stilex Dos vacas y son campeones Tochor se lleva otro Pero cuánto cuestan Estos gafos de Tochor Si los venden en una óptica Cuesta mil euros Es brutal El hombre de la Bueno, es el hombre mágico Ahí está Se ha acabado Se ha acabado Son campeones de España Brutal El equipo de Giants Sale Legend con la furia gallega Enfrentándose a todos ¿Y Tochor? ¿No lo celebra? Dos gafos de Leo Da igual Quería ganar 4-0 Quería ganar 4-0 Bueno, entran los espontáneos Entra un taleufo ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entra mucha gente Giants campeón De la Final Cup Número 2 La primera en la historia De Call of Duty Ahí vemos a Alcerve 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 Bueno, espectacular Gobs Se quita la camiseta Podríamos tener la primera Kisses del Call of Duty En España Esto da para editorial Ibai Se ha quitado la camiseta Gobs Y va en tirantes Cuidado con Gerard Cuidado con Dual Revolver Que Gobs está caliente Veíamos a Lexby Que no está triste Porque con el partner Gana más que cualquiera De la LVP Y se va a su casa A subir vídeos Pero Axel Lo que ha hecho Tohor En toda la eliminatoria En general Otra baja que conseguía Después remataba Stilex Después casi que Ni lo celebraba Bueno, me lo esperaba Yo quería ganar 4-0 4-2 ¿Qué es esto? Estaba incluso enfadado Sí, sí Bueno, victoria De Giants Ibai Qué pedazo de mapa Hemos visto La verdad es que Stilex Lo ha hecho muy bien Parece que tiene Mucho futuro Este jugador Sí, yo creo que Dentro de unos cuantos años Seguirá compitiendo Y a ver cuál es El futuro de Pain Gaming Porque también es otro equipo Con mucho futuro Subcampeones de España No está nada mal Y ahora Axel Vayamos con el MVP Yo lo tengo claro Ahí está Es Tohor El MVP de este partido Fíjate Giants con la exclamación ¿No? All times Sí Es verdad Me ha gustado mucho Este detalle Tohor El hombre De las gafas mágicas El hombre mágico MVP de la final Campeón de España Enhorabuena al equipo De Giants Y también a ese Coatz Cerve Que ha sido clave Pionero En cuanto a entrenadores De eSports Sí, sí La verdad que Pionero Unas estrategias inhumanas Y hemos visto Que un mapa como Carbon Necesita de un buen entrenador Como Cerberín Para Bueno, para preparar Esas estrategias Preparar cada una De las rondas Y bueno Tohor Que ahora mismo Le podríamos buscar Un sponsor De alguna óptica Podría ser De line up ¿Por qué no? Es un auténtico crack El MVP Tohor El hombre de las gafas Y ahora vamos a ver Que Sammy también Sí, es verdad Ahora vamos a ver Cómo levantan Vamos a ver Cómo levantan la copa Porque estamos viendo Mira Sergi Mesonero Tiene el mismo pelo Que Keiko Tiene el mismo pelo Que Ángel Sergi que se ha rapado Le dan la mano Y es que tenemos Campeones de España Es el equipo de Giants Dice Le he llevado Coño Y lo quiere celebrar Y ahí está Y se lo ha llevado Axel Muy pero que fue merecido No da igual Dice Bueno ¿Qué es esto? Cerbe que sí Que lo celebra Caro artífice De esta gran victoria Plataforma De Xbox 360 Bueno Qué tiempos Xbox 360 Bueno Dicen que a lo mejor Es la mejor consola De la historia Podría ser Veremos con los años Podría ser A ver cómo avanza Nosotros que también Os queremos dar las gracias A todos los que nos habéis seguido Y a todos los que apoyáis A la LVP Ahora dentro de poco Vamos a incorporar también Juegos nuevos como En League of Legends Que vamos a ver cómo avanza Axel De momento Poco sabemos A lo mejor A lo mejor te espero Un buen futuro ahí No lo sé Todavía no lo he probado Pero nosotros Si algo está claro Axel Es que volveremos La temporada que viene Con más Call of Duty Y con más Final Cups Ha sido un placer Axel Sí Increíble Ibai Primera vez Y bueno A lo mejor la última Porque nos despiden a los dos Pero bueno Nunca se sabe Nunca se sabe Bueno chicos Gracias por seguirnos Una vez más De parte del caster mayor De nosotros dos Y del caster ese muy joven Os damos las gracias Por seguirnos Y nos vemos En la próxima temporada Adiós Adiós Hasta luego chicos Chao Orange cambia para siempre La manera de vivir Los eSports Porque la mejor liga Se merece La mejor conexión All you need is love Orange Gracias Chau ¡Gracias!